Vamos a los encabezados financieros de los diarios en materia de economía, finanzas y negocios. Estos son los encabezados de las secciones de economía y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 27 de agosto. Negocios del periódico Reforma. A la calle 17% de subcontratados. Pierden su empleo 800 mil personas. Cartera del Universal. 4T va por tren en el norte. Colín dará con frontera con Estados Unidos. Unirá a Coahuila y Monterrey con borde en Nuevo Laredo. Licitará estudios de preinversión con coste de 100 millones de pesos en 2022. Dinero de Excelsior. Se recuperan los empleos perdidos por la pandemia. Reporte Linegi. Negocios de milenio. Crece inversión en Tren Maya para ampliar alcance. Fonatur. Ahora la mitad del recorrido será a doble vía, además contará con dos tramos elevados y trenes eléctricos, todo con recursos públicos. La fecha de entrega se mantiene en diciembre de 2023, señala Jiménez Pons. Economía del diario La Jornada. Andrés Manuel López Obrador. Sacamos a Pemex del hoyo. Se cumplirá la meta de producción. Cerrará el año en un millón ochocientos mil barriles diarios. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Número de ocupados repunta y rebasa niveles prepandemia. Encuesta de ocupación. Se recuperan 1.3 millones en julio y 13.6 millones de mayo de 2020 a la fecha. Empresas y negocios de El Economista. Tercera ola de COVID no frenó la recuperación de la industria aérea en julio. Tráfico de pasajeros el más alto en lo que va de 2021. Mercados del Heraldo de México. Pocos alumnos vuelven. En escuelas privadas. Finanzas de El Sol de México. Alteran escena del incidente petrolero. Contingencia por incendio. Negocios de la razón de México. Acusaciones, procesos legales. Empañan elecciones en cámaras. Crecen tensiones en confederaciones empresariales. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas, Lalo.